Música Federico, ¿qué es este edificio tan grande? Con Farini llegamos al City Hall de Filadelfia ¿Qué vendría siendo? El ayuntamiento, el ayuntamiento La municipalidad La municipalidad, ahora, la municipalidad de la ciudad del amor fraternal ¿Eso es Filadelfia? Eso es Filadelfia, claro, eso significa Filadelfia Que tiene una historia maravillosa, compañería Así que prepárate porque este es un capítulo que va a estar cargado de contenidos deliciosos Para comprender de alguna manera la razón y el por qué esta ciudad es como es Abre muy bien tus ojos porque van a haber muchas cosas que vas a aprender aquí en Filadelfia ¡Vamos! ¡Fillis! Oye, y esta calle por la que estamos llegando Road, Road Strip Sí, no está muy bien mantenida ¿Por qué no está muy bien mantenida? Mira, porque tiene unas malezas No, pero este es un bandejón Este se llama Broad, por razones obvias Broad, ¿qué significa Broad? Broad Arrow ¿Ancho? No, Broad es ancho, grueso Entonces, esta es una calle amplia Ancha, claro, porque es una calle principal que remata, nada menos, en el ayuntamiento de la ciudad Y que está flanqueada por edificios muy singulares, por ejemplo, este que es nada menos que un templo mazónico Afírmate, mira Y esta, por ejemplo, es una iglesia metodista Mira qué maravilla Ya, o sea, podemos entender entonces que esta es una ciudad que acepta todo tipo de creencias Exacto, o sea, esta ciudad del amor fraternal es una ciudad también de mucha apertura Muy liberal Pero sobre todo, muy fraternal Todos pueden pensar y creer y vivir ¿Y eso por qué? Porque este es fruto de un proyecto De un proyecto de pensamiento De un señor muy, pero muy adelantado Que es nada menos quien le da el nombre al Estado Ya De Pennsylvania Penn, William Penn Sean Penn No, sí, Sean Penn es un actor Pero este señor se llamaba William Penn ¿Ah? Estamos hablando de... 1650 O sea, antes de la independencia ¡Claro! Él se movió con el rey Con Carlos II Y el rey le pasó los terrenos Aquí en la... A la orilla del río Exactamente Aquí vivía una comunidad de aborígenes De pueblos originarios muy re grandes Y él, fíjate, era un gallo que tenía un proyecto tan power Que él dijo así Está bien, el rey me dio las tierras Pero yo igual voy a pagarle a la gente que vive aquí Porque quiero armar una comunidad fraternal Esta ciudad también es muy adelantada en términos urbanos Nace con una grilla Tal como nuestras ciudades en América Latina Nace con una grilla regular ortogonal, fíjate Con avenidas amplias Y claro, muy adelantada Pero sobre todo con un concepto Aquí cabemos todos Él era cuáquero Le gustaba los cereales No, hombre Los cuáqueros se llaman cuáqueros Porque cuando rezan Se toman de la mano Cuá, cuá, cuá Por favor Cuá, cuá Ah, se mueven como quake Y toman de la mano y empiezan a temblar Entonces, quake Son quakers Son los tembladores Oye, entonces hay un dato raro ¿De dónde viene? Había eso, ¿no? Me acuerdo alguna vez que yo creo que tú me lo has contado Ah, te lo puedo haber contado yo mismo, ya ¿Quiénes son, Federico? George Washington y Benjamin Franklin Ah, mira Los dos eran masones Hermanos masones Uno era gran maestro de la gran logia Entonces, ¿ves? Él lo está invitando Diciendo ya que... Muchacho, Bencho, mira No, pero además le está entregando Le está entregando parece un pañuelo Porque estaba muy emocionado No, 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 no La pañueleta con todos los símbolos Mazónicos Mazónicos, lógico, lógico Pero, si tú te dabas vuelta Mira, ¿quién está allá? Franklin era inventor Era más que eso No, no, no Pero era entre otras muchas cosas Político Inventó Inventó cosas muy interesantes Porque era el pararrayo El pararrayo, claro Bueno, los lentes bifocales ¿Por qué lo ponen con una imprenta? Porque él no recibió mucha instrucción Él fue poquito al colegio Y a los 12 años Empieza a trabajar en el mundo de las imprentas En un diario, justamente Pero termina trabajando después en Inglaterra Y cuando vuelve Se viene aquí a Filadelfia Y se compra el diario Un gallo de una capacidad increíble Increíble Maravilloso Benjamin Franklin Él estuvo involucrado En el nacimiento de Estados Unidos De esta nación Claro ¿Y qué usted sabe de dónde nació? Esto es nación Aquí, pues Mira En este En esta ciudad Por eso que a mí me alucina Aquí Este es el origen Aquí se firmó el 4 de julio de 1776 La independencia de Estados Unidos de Norteamérica Oye, sigamos dando la vuelta Maravilloso, ¿no? Muy bonito Entonces Ahora Y entonces Cuando uno viene a Filadelfia Y esto tengo que advertírselo a la gente Y uno dice Pucha, pero el centro de Filadelfia Está lleno de homeless ¿Cierto? Sí, nos hemos encontrado Especialmente en las noches La gente durmiendo en las calles Lleno de homeless ¿Por qué? Mira, me emociona Es una ciudad Que nació Con ese espíritu De recibir a la gente De acoger A todos A los pobres A los inmigrantes De hecho, uno ve los carteles Welcome immigrants Aquí Love all Oye, pero me da la sensación De que esta es una ciudad Que con el paso a los años Porque fue una ciudad muy importante ¿No? Por mucho tiempo De las más pobladas Era la ciudad más poblada Claro Fíjate que le disputaba Antes de la independencia Le disputaba A Dublín Si no me equivoco Ya Ser la segunda ciudad Del imperio britán Más importante Claro A ver, y este de acá ¿Quién será? Ritzo ¿O no? ¿Será? ¿Quién? Ritzo Sí, ahí está Frank Ritzo ¿Ves? ¿Ves? Es un mafioso Frank ¿Quién es Frank Ritzo? Frank, what's up? Es un importante alcalde Claro, un alcalde ¿Cómo no lo vas a conocer? Frank Ritzo Yo lo reconocí Yo jamás No tenía idea de Ritzo Frank Ritzo